La participación ciudadana está en canal12blog.com.ar Se cumple otro aniversario de una de las peores tragedias de nuestro país y el fantasma de Cromañón volvió a hacerse realidad en un boliche de Córdoba. Estas bengalas fueron prendidas la noche de Navidad en pleno boliche de calle Boulevard Los Andes. Luciana del Bianco envió la foto, nos cuenta que el fuego estaba a centímetros de los cables, sin palabras. En épocas de lluvias hay que circular con mayor cuidado en la ciudad y también en las rutas. En la autopista Córdoba-Carlos Paz este auto quedó dado vuelta. Los bomberos de Malagueño acudieron casi en el acto, nos cuenta Nancy Vásquez, que participa del blog. Y enfrente del Mercado Sud el árbol se cayó y provocó varios daños en los autos y las motos que estaban ahí. Por suerte no golpeó a ninguna persona, nos cuenta Leonardo Franksberg. Apenas llueve en Córdoba, algunas calles quedan como ríos. Miren con atención el peligro de estos cables sueltos en la zona de 27 de Abril y Pasco en Barrio Quebrada de las Rosas. Una vergüenza el descuido y la falta de obras en la zona, comenta Melissa Manabela. Y nos vamos con otra imagen que decepciona. Los desagües, las bocas de tormenta, que son un riesgo en Córdoba. Así están las bocas de tormenta en la Plaza de la Intendencia. Sin protección y todas rotas. Un peligro registrado por Christy Copper. Ustedes, sus fotos y sus videos en canal12blog.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!